¡Buenas noches! Todo empezó sin querer en la pantalla de mi celular Mando un mensaje, me quiero pasar a un número al azar Cinco minutos después pregunto hombre o mujer Y comenzó la fantasía más loca que se ha podido ver Y comenzamos a hacer de un par de textos un mar de placer Nunca pensé que podría atraparme, nunca lo imaginé Que con un par de mensajes me iba a enamorar De un imposible, de un amor distinto Lo cantan ustedes en fuerte ¡Amor de texto! ¡Qué cruel manera de jugar una locura! Donde me animo a proponer cosas que con palabras no me atrevo En este mundo tan loco y tan nuevo Aquí te encuentro ¡Amor de texto! No tengo cura Y aunque me tengas que mentir Mentime que me gusta ¡Qué rara forma de encontrarme! ¡Qué rara forma de encontrarte con que poquito me... ¡Aquí en los pasivos! Me vuelvo loco esperando que lleguen tus mensajes ¡Amor de texto! ¡Aquí en los pasivos! ¡Aquí en los pasivos! Comenzamos a hacer de un par de textos un mar de placer Nunca pensé que podría atraparme Nunca lo imaginé Que con un par de mensajes me iba a enamorar De un imposible, de un amor distinto A todos los demás, a ver cómo lo canta Amor distinto No los escucho Qué cruel manera de jugar Una locura Te me animo a proponer Cosas que con palabras no me atrevo En este mundo tan loco y tan nuevo Aquí la encuentro Amor distinto No los escucho Y aunque me tengas que mentir Mentime que me gusta No hay nada forma de encontrarte Con que poquito me enamoraste Me vuelvo loco esperando que lleguen Tus mensajes Amor distinto Y aunque me mientan ¡Escríbete! ¡Esto sigue! ¡Malas arriba, Che! Todos los días del año Estoy viendo tu figura Y sabiendo que haces daño Te ríes de mi amargura No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que no resista Con la ley te haré un sumario Por demasiado egoísta ¡Cante, maestro! Te voy a iniciar un juicio Por desamor y abandono Tus ojos son un suplicio Y no puedo estar tan solo Y no puedo estar tan solo Te voy a iniciar un juicio Porque mi vida no es vida Pero si llego a ganarlo No sabes lo que te espera No sabes lo que te espera Te voy a comer a besos Aunque después yo me muera ¡Malas arriba! ¡Qué lindo! Vamos, que esto recién comienza Con la energía para arriba Y la mano así, dale ¡Ey! 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 Todos las días del ánimo Escribiendo tu figura Y sabiendo que haces daño Y sabiendo que haces daño Te ríes de mi amargura No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que no resista Con la ley te haré un sumario Por demasiado egoísta cantaré Te voy a iniciar un juicio Por desamor y abandono Tus ojos son un suplicio Y no puedo estar tan solo Te voy a iniciar un juicio Porque mi vida no es vida Pero si llego a ganarlo No sabes lo que te espera Te voy a comer a besos Aunque después yo me muera Te voy a iniciar un juicio Por desamor y abandono Tus ojos son un suplicio Y no puedo estar tan solo Te voy a iniciar un juicio Porque mi vida no es vida Pero si llego a ganarlo No, no, no sabes lo que te espera Te voy a comer a besos Aunque después yo me muera Yo me muera Yo me muera Yo me muera Quieres dar un paseo Hasta casa Piensas tú que me cuesta Mucho esfuerzo Y del brazo contigo Caminaré junto a ti Esperaba el momento de hablarte Y explicarte Y explicarte Que eres muy importante Ciertamente Yo te agradezco que exista ¿Y qué? Y te amo Y te tomo poco a poco Hasta el punto Donde muere tu deseo Más profundo Las sombras del silencio Y las raíces de tu mundo Dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrubaste Ni cuesta me daría El juego mayor se Ha vuelto a mi vida Te amo cuando tú nublas mi mente Cuando ruego Cuando subres y te entregas También amo a esa nubia Que cae sobre los cristales Regalando sensaciones A quien he amado Quien te ha querido No lo recuerdo ya Decido Que si lo puedo decir El aplauso grande Para un fenómeno ¡Qué lindo! Muchas gracias Todo sea por una buena causa Vamos arriba Antes de ti Tengo amor El aplauso grande